La crisis no empezó en el 2009 con el golpe de Estado. Resulta que se llama a los líderes políticos de Centroamérica a lo que se llamó en 1990 el Consenso de Washington, en que se establecía que todos los gobiernos tendrían que cooperar por la vía de la firma de acuerdos de libre comercio, independientemente de las asimetrías que hay entre nuestros aparatos económicos y los suyos. Ese paradigma nuevo se prestó para la corrupción masiva y sí había crecimiento del comercio, pero al mismo tiempo tenías un crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza en nuestros países. Pero el Estado no tenía con qué, no tenía con qué responder. Estaba privatizando todos sus recursos y estaba cobrando cada vez menos impuestos para liberalizar el comercio. ¿Qué pasa entonces? Es un país que no puede funcionar. Se necesita que pactemos entre todos los sectores que las políticas del Estado hondureño salgan de un consenso. Y el único que está planteando ese punto de partida es libre. El planteamiento mismo del partido se presta para enmendar el rumbo. Es una esperanza.